Más que fútbol, más que circo. Messi 10 by Cirque du Soleil. Un espectáculo único en el que el circo rinde tributo a uno de los grandes futbolistas de la historia. Consigue tus entradas en messicirque.com Octubre, par del fórum. Primeras funciones agotadas. Hay un 10 en cada uno de nosotros.